Música Me duele al tragar Me duele al tragar El plan de la tarde incluye violencia Es el cuento de nunca acabar Cadera de mimbre empieza a sudar Los dos sabemos que es buena señal No duelen los años ni los amantes Tampoco está mal Fuimos marcados Aún no se dejó Me duele al tragar Nos duele al tragar Esa foto de espaldas Nos hace justicia Los tontos muy tontos que van a llorar Cadera de mimbre empieza a gritar Los dos sabemos que es buena señal Y ahora ve cuando le hacen mal Aquesto es palma Los dos sabemos que es buena señal Miedo, cariño Miedo, cariño Mi caja se rima Miedo, cariño Venga Miedo, cariño Mi caja se rima Miedo, cariño Mi caja se rima Miedo Miedo, cariño Miedo, cariño